Tal vez tú quieres tu primera tarjeta de crédito. O has estado reportado y no sabes por dónde arrancar. Vas a un banco, vas a otro y siempre te rechazan las tarjetas de crédito. Pues aquí te voy a mencionar 5 tarjetas de crédito que pueden ser fácilmente aprobadas para ti. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal de Switch Fire tiene inversiones, ahorros, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. Bueno, quiero que vayamos al grano y efectivamente te voy a mostrar 5 tarjetas de crédito que considero que son mucho más fáciles para acceder y que no necesariamente necesitas ingresos altos, tener una alta punta de crediticio e incluso una edad o algún tipo de profesión o labor específica. Vamos a arrancar de una vez con la primera tarjeta de crédito. Bueno, como lo estás viendo aquí en la pantalla, vamos a arrancar con la WamaCard. Y esto es una tarjeta de crédito que se enfoca justamente en personas que no tengan vida crediticia. Puede ser de esas primeras tarjetas que tú puedes llegar a utilizar. Listo, veamos un poquito sobre ella. Tarjeta virtual gratuita. Aumento de cupo progresivo. De acuerdo a lo que me han mencionado, el cupo inicial es alrededor de 200 mil pesos. Compras a una cuota sin intereses. Esto ya es bastante bueno. Construcción de historial crediticio, es decir, que te va a reportar en centrales de riesgo. Y una experiencia 100% digital. Veamos aquí algo de los costos. Es una tarjeta clásica. Te da una tasa de interés anual del 28% que está pegada a la tasa de usura. Tiene una cuota de manejo mensual de 9 mil pesos. ¿Listo? Es decir, aquí debes pagar cuota de manejo. Y si quieres la tarjeta física, te cobran 22 mil pesos. ¿Qué debes hacer? Bueno, lo primero debe ser mayor de 18 años. Tener un celular y correo. Y el proceso aquí se realiza a través de WhatsApp. ¿Listo? Aquí es importante cómo conectamos la cuenta bancaria. Hay algo que se conoce como finanzas abiertas o Open Finance. Las finanzas abiertas lo que consiste es que tú das acceso a tu historial de transacciones, cupos, saldos y movimientos de tus cuentas de ahorro. Cuando vas aquí a quiero mi tarjeta, te va a indicar en dónde tienes la cuenta principal. ¿Esto para qué se hace? Para que justamente la entidad pueda acceder y conocer cómo son tus movimientos. Entonces, cuando vincules lo que va a hacer la WAMACAR es verificar cómo son tus transacciones, tus movimientos, el saldo que estás manejando, para ver si te da la aprobación. Yo sé que muchas personas y en algunos videos donde hemos estado hablando de conexiones justamente a las cuentas, preguntan que si esto es normal. ¿Hacia allá vamos, gente? Hacia conocer y a vincular nuestras cuentas de ahorro, tarjetas de crédito con las plataformas. Eso es efectivamente lo que buscan las finanzas abiertas, el Open Finance y el Open Banking. Esto lo que te va a permitir es a ti acceder a productos y servicios como estas tarjetas de crédito. Es una forma de acceder a seguridad. Obviamente esto tiene unos riesgos, pero en general por ahora no hemos escuchado nada al respecto de posibles robos de este tipo de información con la WAMACAR. Entonces, quiero que me comentes aquí si ya tienes la WAMACAR, ¿qué te parece? ¿Qué tan fácil fue el proceso? Aquí simplemente tienes que registrarte a través de una lista de espera. Bueno, la segunda tarjeta de crédito es una que yo creo que muchos de los colombianos la conocemos, que es la tarjeta del éxito. Recordemos que el éxito, la tarjeta del éxito, pertenece a tuya, ¿sí? La compañía de financiamiento. En este caso, tú puedes acceder aquí a la página tuya. Vas a venir a donde dice productos y servicios, tarjeta de crédito. Y aquí te va a indicar cuáles son las tarjetas de crédito que tú puedes llegar a acceder. En este caso tenemos la digital y la de éxito Mastercard. Obviamente aquí la más recomendable para ti es que sea esta éxito Mastercard, porque al ser franquicia Mastercard la puedes usar en cualquier lado. La que solamente del éxito podría llegar a tener algún tipo de inconveniente. Aunque esta en general ya no la están dando, solamente están dando la del éxito Mastercard. Entonces, para solicitar a lo puedes hacer directamente a las oficinas, en cualquiera de las tiendas del éxito, especialmente las grandes, no las de bajo monto o bajo consumo. Y aquí vas a ir a tarjeta de éxito Mastercard. Verifiquemos un poco los beneficios. Bueno, tienes algunos descuentos en éxito, Carulla, Farmatodo, Mercado Libre. Puedes hacer avances, realmente todo lo que necesites. Puedes utilizarla para Ocupo, más o menos de un 30%. E incluso hoy en día ya la puedes vincular a Apple Pay. ¿Listo? Entonces es bastante sencillo. Lo siguiente que debes averiguar es la cuota de manejo. En este caso tendrá un costo fijo de 19 mil pesos que se cobra cada mes. Que si es posible exonerar estas cuotas de manejo, te digo, de una vez que no. Esto no es posible para este tipo de tarjetas. Si tienes una tarjeta adicional, que esto le puede servir para tu pareja, para un hijo, lo que tú necesites, se cobrarán además 8 mil adicionales. ¿Listo? ¿Cuánto nos cobra de tasa de interés? Igual, este tipo de tarjetas se pegan a la tasa máxima de usura, que al momento que estamos grabando este video, que es en el mes de octubre, tenemos una tasa del alrededor del 28%. Entonces, esto lo debes tener presente. ¿Qué papeles usualmente te piden? Te piden usualmente solamente la copia de tu cédula. Es una de las tarjetas que más tiene rumores de estafas y de robos, porque prácticamente solamente con tu cédula ya te pueden sacar este tipo de tarjetas. Entonces, es una tarjeta que es bastante sencilla de sacar. Usualmente los cupos no son tan altos, desde también más o menos 300 mil pesos, 500, un millón, ya depende de los movimientos que tú tengas, y tu certificado laboral. Entonces, es una segunda tarjeta que tú puedes llegar a utilizar si por ahora no tienes puntaje crediticia. Bueno, la tercera tarjeta es una tarjeta que ha llegado recientemente, que se llama Story, que esta tarjeta es de una fintech mexicana, que realmente ya lleva ya bastante tiempo, incluso tienen otros productos y servicios, pero ha llegado aquí a Colombia justamente a ofrecer la tarjeta de crédito. Veamos un poquito en qué consiste. Lo que te va a dar aquí es que te puede ofrecer un cupo desde 200 mil pesos. No somos robots, somos humanos. ¿Y esto por qué es? Porque toda la solicitud se hace a través de WhatsApp. Listo, por ahora se está estableciendo una lista de espera. Esta tarjeta es una tarjeta Mastercard, por lo tanto viene con descuentos. Miremos aquí un poco los descuentos. Esto funciona similar. Si tienes cualquier tarjeta Mastercard, vas a recibir estos beneficios. Entonces, descuentos en el éxito.com, Mercado Libre, en la app de Carulla, en Farmatodo, Cabify, Tostado, entre algunas cosas adicionales. Entonces, con esta tarjeta tendrías este beneficio. Veamos un poquito cómo funciona la solicitud. Aplicas por WhatsApp. Nosotros hicimos el ejercicio. Es bastante sencillo, pero pues queda uno en una lista de espera. Regístrate con tu cédula o permiso temporal de trabajo. Obtén tarifas competitivas. Compra seguro con el respaldo de la red Mastercard. Y paga fácilmente por PSE. Realmente, si nos damos cuenta, pues no tiene mayor información. ¿Sí? Ya una vez recibas la tarjeta, pues la vas a poder activar. Como lo vemos, pues, como te digo, no es que tenga mucha información. Esta plataforma, se dice que están aprobando bastante fácil. Entonces, pues veamos cómo va el proceso. Algo importante, esta franquicia, al igual que la WAMACAR, tenemos que revisar muy bien en dónde están siendo supervisados. En este caso, WAMACAR, al igual que Story, no son reguladas por la superintendencia financiera. Son reguladas por la superintendencia de industria y comercio. La cuarta tarjeta que te voy a mencionar aquí es esta que se llama 101 Fintech. ¿Listo? Es una tarjeta también recientemente llegada aquí al mercado. Está respaldada por una entidad financiera aquí en Colombia. Entonces, lo que vamos a ver aquí es un poquito en qué consiste la tarjeta de crédito. Aquí nos dice algunos de los beneficios. Como es 101 Fintech, esto es un número binario, pues lo que trata es de mencionar y aquí vamos a estar viendo mucho el número 101 pues con referencia a su nombre. ¿Sí? Entonces, veamos. Una de las tasas más bajas de todo el mercado financiero. Cero cuota manejo siempre, sin límite de tiempo o requisitos de consumos mínimos. Una tarjeta de crédito que cuenta con el respaldo internacional de Visa. Esta es Visa, las anteriores que vimos en las Mastercard. Cero costo por emisión de la tarjeta. No te cobramos por emitir tu tarjeta física. Asesoría personalizada en WhatsApp a un clic de distancia. Cero intereses si pagas tus compras en una cuota. Bueno, aquí lo que vemos interesante es que no se paga cuota manejo. A diferencia de lo que vimos con Wama, con la del éxito, si se paga cuota manejo. En Story no se paga cuota manejo tampoco. ¿Listo? Veamos un poquito qué revisan. Lo primero que revisan es que no esté reportado en centrales de riesgo, que la información esté correcta y que tengas historial crediticio positivo. No indica desde qué puntaje, por lo tanto, pues podría llegar a ser una de las opciones más más importantes. Requisitos mínimos, ser mayor de edad y de nacionalidad colombiana, tener un correo electrónico personal no empresarial, tener un celular a tu nombre no empresarial y tener una vida crediticia saludable que te permita obtener los servicios financieros. ¿Listo? Veamos aquí un poquito sobre solicitar la tarjeta. Entonces, esto se hace a través de una lista de espera de un formulario que por lo menos por ahora está congelado. Es decir, que nos toca estar pendientes cuando vuelvan a abrir un poco los productos. Quiero que veamos un poquito sobre quién es esta entidad. ¿Listo? Es una empresa fintech, ¿sí? Por eso es su nombre. Es decir, tecnología enfocada puede ser al servicio financiero o al sector financiero. Lo otro que nos indica aquí es que tiene el respaldo de COP Central, del Banco Cooperativo COP Central y de Visa. Bueno, realmente pues no dice mayor cosa, tampoco dice por quién está supervisado, no es que brinde mucha información, incluso en redes sociales lo estuve buscando y mirando, no tiene mucha información. Si de pronto alguno ya recibió esta tarjeta de crédito nos quiera mencionar un poco aquí en los comentarios qué les parece esta tarjeta, a ver qué tan buena puede llegar a ser a las personas que ya se las hayan otorgado. La última tarjeta es una tarjeta que es tal vez de un banco ya más tradicional, mucho más clásica, que está enfocado en el servicio a los jóvenes, una tarjeta para jóvenes. Justamente se llama Tarjeta de Crédito Joven Mastercard de Banco Colombia. Pero aquí hay un requisito que es importante y es la edad y es que debes tener entre 14 y 25 años para solicitar esta tarjeta. ¿Listo? Ojo, si tienes menos de 18 años debe estar avalada por un mayor de edad. Aquí algo importante y es que debes tener unos ingresos. Eso es lo más importante para esta tarjeta. ¿Ingresos desde cuánto? Desde 200 mil pesos. Entonces, esta tarjeta es bastante sencilla si por ejemplo a ti te dan una mesada, te dan un auxilio en la universidad o en el colegio o por ejemplo recibes una donación por parte de alguna fundación o algo por el estilo. Realmente hay muchas características donde tú puedas demostrar que mensualmente recibes por lo menos 200 mil pesos de ayuda de tus familiares de estás en el SENA por ejemplo o estás haciendo tus prácticas y recibes un dinero pues esto es lo que te puede servir para sacar tu primera tarjeta de crédito si tienes entre 14 a 25 años. ¿Qué me gusta de esta tarjeta joven? Pues que obviamente está avalada por Bancolombia y que pues vas a recibir algunos de los beneficios por ser Grupo Bancolombia como el tema de puntos Colombia ¿Nos cobra cuota de manejo? La respuesta es sí cobra un monto de 15.490 pesos recuerden que para el tema de cuotas de manejo con Bancolombia eso sí que es bien complicado entonces realmente es muy muy difícil en ese momento están cobrando para compras y pago de impuestos alrededor del 27% un poquito más abajo que la tasa de usura entonces pues bueno esto es bien bien interesante puedes utilizar todos los beneficios de ser Bancolombia como alianza con Cine Colombia protección de compras avances casillero virtual paga fácil y algunas ofertas y descuentos que también tendrías por ser Bancolombia y por ser Mastercard entonces es bastante sencilla simplemente para la solicitud puedes hacerlo a través de la página web o a través de sucursales desde acá voy a mostrar 5 tarjetas de crédito que pueden ser mucho más sencillas de obtener si tienes reportes negativos si has estado reportado si nunca has tenido un reporte si realmente por ahora estás empezando tu vida laboral si eres una persona joven puedes verificar alguna de estas 5 tarjetas que es importante algunos trucos adicionales que te recomiendo lo primero si tú ya tienes un contrato laboral y te pagan en una cuenta de nómina en alguna entidad BVA Scotiabank Banco Bogotá Banco Colombia cualquier entidad y esta entidad ofrece tarjetas de crédito la primera opción que yo te recomendaría es que vayas a tu entidad principal y solicites una tarjeta de crédito clásica eso te va a ayudar porque como ya tienen tu experiencia de nómina de los pagos que te están haciendo es más viable que te den esa tarjeta de crédito ahí directamente en ese banco algo importante es que al ser clásica usualmente te van a cobrar cuotas de manejo pero no te preocupes es un poco el costo que tenemos que asumir por empezar la vida crediticia después de 3 6 meses ya puedes ir cambiando de categoría de clásica solicitas una gold o la categoría que le siga en tu entidad financiera también puedes ir cambiando de franquicias entonces tienes una visa te pasas a Mastercard de pronto después te pasas a una American Express una Diners eso ya depende también algo importante recordemos que para manejar una tarjeta de crédito tenemos algunos trucos y recomendaciones uno de ellos es que debemos tener en orden nuestras finanzas y para ello te recomiendo una plantilla espectacular para que puedas poner en orden tus finanzas desde ya quieres mejorar tus ingresos conocer muy bien cómo gestionar tus deudas manejar tus gastos empezar a ahorrar a invertir recuerda que tenemos la plantilla del método de salvavidas financiero una plantilla espectacular donde podrás controlar manejar y poner a disposición todo el conocimiento que tenemos en nuestros recursos para ti desde esa plantilla y como si fuera poco tenemos una oferta especial porque queremos que las personas tomen control y por eso quiero invitarte a que en el primer comentario hagas clic y conozcas el precio de descuento de lanzamiento que estamos teniendo en nuestra plantilla ya son más de 500 personas que han podido obtener estos servicios y quiero que tú seas un caso más de éxito adicional a manejar las finanzas como te lo recomiendo siempre ten presente el tema de la cuota de manejo trata de después buscar formas de salir de esa cuota de manejo pagar todas tus operaciones transacciones y pagos a no más de una cuota para que si no pagues intereses y adicionalmente siempre ten presente el uso del tiempo de pago y el tiempo de compra ¿a qué me refiero? puedes llegar a tener hasta 45 días entre el momento en que haces la compra y el momento en que haces el pago para eso es importante que conozcas muy bien la fecha de corte y la fecha de pago de tus tarjetas de crédito recuerda que tenemos una serie de videos justamente donde hablamos de cómo sacarle el jugo a las tarjetas de crédito y por qué por ejemplo no deberías usar la tarjeta de crédito y si deberías usar la tarjeta de crédito recuerda que todo este contenido lo encuentras en mi canal por eso te invito a que te suscribas porque queremos llegar a 50 mil personas y nos está haciendo falta tu apoyo recuerda que yo soy Brian Rojas tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones ahorro gastos y que puedas lograr la libertad financiera porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas te veo muy pronto chao chao